hola chicos que tal como estáis aquí comentando el partido de nba jump y bueno vamos a por el oro y vamos a empezar los nuggets se prenden por delante se muestran bastante fuertes aquí nada más empezar kobe no puede tirar de tres me dejan tirar de tres ale y falla aquí viene mutumbu mutumbu es imparable bueno vamos ahí kobe intenta tirar se sale otra vez mutumbu ahí kobe defendiendo bien ale y tampoco entra mutumbu recupera intenta y tapón ahí vamos tomei odon ha entrado dándolo todo hoy toma jeroma mutumbu matando ahí triple increíble kipir y rayan bueno 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 galiani uff buena defensa buena defensa de los leikers coge la pelota a dom avanza rayan rayan dentro vamos empate a 6 galiani la que de liar la que de liar y tapón ako mutumbu entra oh increíble mate rayan manejando manejando gara 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 pasa odom odom tira y fuera se va esa pelota final de primer cuarto 6-8 para los nuggets roban rápido y entra dom muy bien y cerca gara gerenari gerenari vaya no me va a hacer y jale y fuera gallinari otra vez mate y dentro 2 arriba para las nuggets opa como están apretando ahí los nuggets uuuh que tapón le acaba de hacer menudo robo le acaba de hacer A Brian y dentro Nuggets 13, Lakers 8 Brian se la lía aquí Buena Ale y parado Vamos, vamos Gariari, Gariari pasa la pelota Intenta pasarla pero Brian la lía ahí Empieza a empujar y Ahí va dentro Los Nuggets Se van de 5 Complicaciones para los Lakers Que no pueden Acortar distancias Ahí va Mutumbu Increíble En la boca De Brian Brian se intenta controlar Controla triple Fuera No entra el triple Defiende los Lakers Lakers Toma ahí, muy buena Brian Vamos, intentan Que no se vayan mucho los Nuggets porque si no Van a tener problemas Muy buena defensa De los Lakers Uy, cha Ay, la Venga, Mosodon No intenta Triple no le dejan Buena defensa De los Nuggets Buena defensa Otra vez De los Lakers Madre mía Vamos a comenzar el partido Y Mate Muy buena Estamos a punto De terminar el segundo cuarto Y termina el segundo cuarto Uy, menudo partidazo Nos están ofreciendo En esta ocasión Los Lakers Y los Nuggets Tenemos en cuenta Que es Vamos a apoyar el oro Por lo cual El nivel de dificultad Es bastante alto Y sacan Lakers Lakers que ha hecho un cambio Aquí está Pau Gasol Ayudando en defensa Para que Brian Tenga menos trabajo Ahí vamos Y Pau Y Fua Se le tapona el tiro A Brian Y Brian la lía La lía Menudo mate de Brian Por favor Que trepidante Está el partido Está una abajo Lakers Triple Fuera Vamos, vamos Defendemos Lo consigue Vamos Pau, Pau Se la quitan Buena defensa de Pau Vamos, vamos Como están Sacándolo todo Ojalá Casi Se le escapa ahí Oh Mutumbu 16 19 Nuggets Arriba A Brian Brian, 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 Brian Dentro Vamos Vamos Seguimos 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 Estamos a uno Mutumbu Mutumbu La lía Se le va Y la lía Otra vez a tres Otra vez a tres Muy bien Ahí va Brian Brian de tres Fuera Gallinari La pasa La pasa Uf Que buena defensa Ahí de los Lakers Siguen luchando Siguen luchando Pero al final Dentro 18 23 Nuggets Arriba A Brian Brian Triple 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 De Brian Acortando la diferencia Solamente a dos A dos Terminamos el tercer cuarto Que ha sido Súper veloz Y vamos al último cuarto A ver como quedará este partido Para ganar el oro Vamos a ver Vamos a ver Pau en el suelo Brian en el suelo Gallinari tira Tapón de Brian Buenísimo Jale Y fuera Se le escapa En tira Brian Mutumbu dentro Mutumbu dentro Se ponen a cuatro Está súper súper interesante Brian Tira Y Dentro Tres 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 De Brian A uno Lakers A uno Lakers A uno Mutumbu Uff Que tapón de Pau 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 Arriba Y dentro Brian Meten Halley Se ponen a uno Por delante Lakers Van uno Por delante 26 25 Y Oh Brian Otro Halley Otro Halley Van más Tres Van a tres Van a tres Otro Oh Tercer Halley Consecutivo De Brian 30 25 Lakers Se pone a cinco Arriba Y siguen Defendiendo Uff Madre mía Por favor Lo que acaban de hacer Los Nuggets Ahí en el aire Sin dejar opción Ninguna En defensa A los Lakers Brian aguanta Brian aguanta Brian lo tiran Por el suelo Buena defensa Los Nuggets Si Mutumbu Mete Entonces se ponen A uno Por debajo Por lo cual El Nakers 30 Nuggets 29 Vamos 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 Aguantando Ahí Muy bien Brian Y Pau Dentro Asegurando Esa banderjita Ahí Con los Lakers Que puede ser 32 29 Vamos Vamos Brian Vamos Brian 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 Toma Y mate De Brian Dándolo todo 9 segundos 9 segundos 7 5 4 3 2 1 Lakers Lakers Han ganado El oro Contra Los Nuggets Podrá continuar Lakers Con su racha De victoria Pues no lo sabremos Hasta el próximo capítulo De esta serie Y chicos Muchas gracias Por seguir Esta serie Hasta luego 2 Y 2 3 6 3 12